¿Es flamengo la camisa? No. ¿El rindillo? Toma, 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 toma. Da mucha vibra de estar en una fiesta. En este verás un videoclip de una canción que se llama Tá ok, la sacaron hace unas semanas. Es de Denis y Kevin y Chris. Es de Frank. ¿Son artistas brasileños? Sí, es de Frank. Frank brasileño. Y bueno, el Frank ha cambiado mucho. Y hay varios subgéneros de tal. Pero esta como que mantiene la esencia de los primeros, ¿sabes? De los años 2000. Así que es un poco nostálgica para la gente. A ver si es mejor o no. Ah, ok. ¿Es flamengo la camisa? No. ¿Qué es eso que lleva? Que viene el Chris. Ah, un reproductor de música. Está chillin'. Está chillin'. Está chillin'. Supongo que todo es Brasil, ¿no? Pero no puede faltarla. Para el TikTok. Da mucha vibra estar en una fiesta. No puede faltarla. 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 El ritmo 10 de 10, la verdad Qué cortito se me hace Es súper corta la canción Gran parte del tiempo está diciendo entomado Pero no siento que se haga repetitivo Es como lo que le da el ritmo ¿Está bien? Es lo que decía, que tiene el estilo para empezar la fiesta Para decir, venga Y después de aquí que todo el mundo se venga arriba Y está muy bien, la verdad No conocía este género de música, que eso tengo que decirlo Y yo soy mucho de escuchar música antigua Pero la verdad es que me ha gustado Hace que me muerda, eh Me ha gustado, me ha gustado Cortita Que no sé, no sé, yo no suelo ver canciones Escuchar conciones tan gordas Igual te dejan un poco con ganas de más Pero eso sí, me ha gustado Está bien el ritmo, me ha gustado mucho Sí que se nota la diferencia con el otro funk Bastante No usan tantas cosas electrónicas y eso Y muy bien, vamos a mucho Lo único es eso La sobresexualización Un poco heavy Está chila La canción me gusta mucho, el ritmo sobre todo Bueno, pues ya está bien Hace mucho que no veo Martí años Ya lo ves Eh, Johnny ¿Tú? ¿Qué? Puedo borrar estos otros, ¿no? Sí, sí Y también el de... El... está ok Ahora sí se nota el fresquito, eh El... está abajo El... está abajo Y... Fue exisi... Fue exisi Fue exisi... Fue exisi... Fue exisi... ¡Suscríbete!